Chavos, pues llegando al Parque de los Colomos, pues vamos a vivir la experiencia de subirnos a caballo. ¡Eh! ¡Saluda! Y pues vamos a ver, es mi segunda vez a caballo. Espero que esta vez no grite tanto y no me estresé tanto. Por segunda ocasión, ando de caballeranga acá. ¡Hija! ¡Ea, ea! De caballeranga. ¡Ea, ea! De caballeranga acá. Ya venimos de la experiencia de los caballos, estuvo muy padre, vieron el recorrido, está muy bonito, se los recomiendo. Dura aproximadamente media hora, cuesta 100 pesitos y pues la verdad tienen una experiencia muy bonita. Y ahorita nos dirigimos a el Jardín Japonés. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Cómo estás? ¡Qué lindura eres! Música Chicos, pues nos encontramos ahorita en la nochecita Dando una vuelta por el Paso Histórico Y es una perspectiva totalmente diferente a la de día La iluminación le da este toque mágico a este bello lugar Vean nada más, qué preciosura Miren, está bien, bien padre Su fuente principal Sus hermosas columnas Vean la altura que tienen esas hermosas columnas Música 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 Miren chavos, íbamos llegando a la rotonda de los jaliscienses Ilustres Música Música Bueno chicos, y a mis espaldas se encuentra la rotonda de los jaliscienses ilustres Miren que bonita está iluminada Pero wow, en la noche Se ve muy, muy, muy genial Pues básicamente alrededor de esta plaza Se encuentran todas las estatuas De los jaliscienses ilustres De la redundancia Que se encuentran aquí dentro Está en medio de la noche Está en medio de la noche Está en medio de la noche ¿Qué es lo que está en medio de la mano? Pero wow, es que mira Es que se ve bien Chavos, se nos aparece un pinche payaso Lo que en medio de la noche What the fuck Qué miedo, güey Y pues en este recorrido nocturno que estamos haciendo Ya estoy acá en el área donde está el kiosco Y vean nada más Es una chulada Está hermosísimo Ya iluminado De día se miraba muy bonito En serio, muy bonito Pero de noche es Está diseñado para verse de noche esta cosa Está Miren, miren, miren Está perrísimo Miren, miren Bien, chavos Pues seguimos recorriendo Esa es la parte de atrás De la catedral Miren qué bonita se ve Y pues miren Aquí está el letrerito De las letras de Guadalajara Lo padre venía Guadalajara, Guadalajara Y para terminar Este pedacito del cuadrito histórico Miren atrás de mí El teatro de Goyado iluminado Se ve fantástico Es muy diferente Cómo se ve de día Y cómo se ve de noche Resalta mucho Y luego pues los colores patrios Miren nada más Qué belleza Ay Miren Ya vieron el detalle Que está aquí arriba Qué bonito Qué bonito Miren nada más Miren nada más Miren nada más